Y ahora, Freddy, Sabor Esta vez, con un gran amigo, Bruno Ah, esa boya voy reconociendo Es una mezcla de miedo y deseo Voy aplaudiendo, es a tu coraje de llamar Yo solo pensé que estaba alimentando Una locura de mi cabeza Pero cuando escuché tu voz Respiré aliviado Y tanto amor guardado Tanto tiempo Nos fuimos perdiendo a todas Por culpa de otra persona Solo iré saber al suceder Sí, en la hora que te besé Fue mejor de lo que imaginé Si supiera hubiera hecho antes En el fondo fuimos buenos amantes Y en la hora que te besé Fue mejor de lo que imaginé Si supiera hubiera hecho antes En el fondo fuimos buenos amantes Y es el fin de este miedo Bobo ¡Sabor! 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 Es una mezcla de miedo y deseo Voy aplaudiendo, es a tu coraje de llamar Yo solo pensé que estaba alimentando Una locura de mi cabeza Pero cuando escuché tu voz Respire aliviado Tanto amor guardado Tanto tiempo Nos fuimos perdiendo a todas Por culpa de otra persona Solo iré saber al suceder Y sí, en la hora que te besé Fue mejor de lo que imaginé Si supiera hubiera hecho antes En el fondo fuimos buenos amantes Y en la hora que te besé Fue mejor de lo que imaginé Si supiera hubiera hecho antes En el fondo fuimos buenos amantes Y es el fin de este miedo Bobo ¡Sabor! 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 Eca Producciones D previously D ¿Qué случ vino? Leute No